No queme sus oportunidades para un gran futuro trabajando en un empleo que no le ofrece nada. Emprenda la carrera de soldador en las National Technical Schools y gane buen dinero. Usted se lo merece. Le enseñamos todo lo que debe saber y hasta le ayudamos a conseguir trabajo cuando se gradúe. Hay ayudas financieras y califica, pero debe tener tarjeta de residencia permanente o temporal. Llame a National Technical Schools, 800-325-9700 y encienda la llama de su futuro, 800-325-9700. Aquí Victor Clodding está abierto diariamente hasta las 8, hasta Navidad. Aquí ya sabes que es muy fácil comprar sus regalos en Victor Clodding, porque crédito es gratis. Compre este crismo traje bronce, nací, y con el compro de este traje usted recibe esta camisa de vestir y una corba de vacina absolutamente gratis. Y juguetes gratis para todos los niños. ¡Feliz Navidad! Victor Clodding, 242. Sir Broderick, en el centro de Los Ángeles. Ya vio la película, ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba, Richie Ballons' Greatest Hit. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba, Richie Ballons' Greatest Hit. Ordenes ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes, solo 14.95. Y ahora en disco compacto, solo 16.95. Escriba o llame ahora. Cuando al hispano era todo más difícil Cuando nadie parecía responder Una voz se levantó y la gente la escuchó Hola amigos, Carlos Hidalgo para Pirelles, Casa Pamota de los Precios Red Tags. Dos locaciones para servirle. Dodge y Pigo en Southgate, Ford en Bellflower. Este fin de semana en Dodge tenemos un 88 Hyundai XL, $39.95, un 87 Ford Tempo, solamente $39.95. Pirelles Dodge en Jeep Eagle. Pirelles Ford. 91 Freeway, Lakewood, Exit, Bellflower. S��ia copyrights. Kavo. Ciudad de las Precios Red Tags llegar en la línea de la comunidad de la M하는 Cada día al ponerse el sol salen al mar los pescadores. Mariscos Tampico escoge lo mejor y lo más fresco para prepararlo deliciosamente y que usted los pueda disfrutar en un ambiente familiar y de categoría. Mariscos Tampico en el este de Los Ángeles, Maywood, Santana y Wilshire. Hola amigos, les saluda Carmen del Valle. Y además en Mariscos Tampico, Wilshire, usted puede bailar los fines de semana completamente gratis y en un ambiente sensacional. Y recuerden que Mariscos Bueno hace buen caldo. El primer semanario deportivo en español en Estados Unidos ya llegó a California. Informaciones de su deporte favorito, béisbol, fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo, ciclismo, natación, tenis, automovilismo y todos los deportes. Ahora en éxito deportivo. Exija éxito deportivo el semanario deportivo en el comercio de su vecindad más cercano a usted. Éxito deportivo todas las semanas. Un accidente no solo afecta a su trabajo y su salud, sino también a su familia. ¿Por qué no llamas a Centro de Protección? Ya estoy harto de ver a mi familia con muebles corrientes. ¿Y usted no? ¿Cómo prefiere ver a su familia? ¿Así o así? Su familia merece lo mejor. Y para eso, Mueblerías Sheraton le ofrecen una gran selección de muebles finos a precios que usted puede pagar. Crédito fácil y entregas gratis. Además, abrimos los siete días de la semana en Santa Ana y Montebello. Entonces, ¿cómo prefiere ver a su familia? ¿Así o así? Mueblerías Sheraton. De generación en generación. Aprenda a manejar en Cóndor. Cóndor tiene los mejores instructores e instructoras. Si aprende en Cóndor, no le pasará esto. Y por supuesto, esto tampoco. Aprenda a manejar en Cóndor, aunque no sepa leer ni escribir. Ah, si le han dado un ticket de tráfico por manejar, tomado Cóndor. Si quiere aprender a manejar trailers o camiones de carga, Cóndor. Llámenos al 254-9201 de Cóndor. Por la alegría y el afecto que nos embarga, el año nuevo hace que México se pinte solo. Y las tradiciones de la familia artística se unen a las de la gran familia mexicana. Felicidades les desea Galavisión, con el sabor de México. Cuando nuestra fe estaba esperando una señal de los cielos, desciende la Virgen de Fátima en el más grande mensaje de amor. Conozca el milagro en una gran película animada, ahora en videocaset, Los niños y el sol. ¿Qué es? La historia de tres pequeños, Lucía, Francisco y Jacinta, que vivieron el milagro de hablar con la Virgen de Fátima. Lleve a sus hijos este bellísimo video en dibujos animados, con el mensaje de fe y esperanza que no debe faltar en su hogar. Reciba por solo 24.95 el video, Los niños y el sol. La historia verdadera del milagro de Fátima. Además, un póster gratis que hará la delicia de sus niños. Pida hoy mismo este videocaset, llamando gratis al 1-800-34-DATEL. Y reciba, Los niños y el sol. La historia que conmovió al mundo entero. Y su póster gratis. ¡Cierren las puertas, señores! ¡Que el mano a mano va a comenzar! El giro Pedro Infante, el colorado Jorge Negrete. Dos películas, dos gallos, cagan a puesta, señores. Jorge Negrete en Me He De Comer Esa Tuna. Y Pedro Infante en El Mil Amores. No se pierda este sensacional paquete. Dos películas en video de los dos más grandes ídolos del cine mexicano. Por solo 29.95. Reciba además gratis un precioso y decorativo portavideo. Dos galanes en duelo. Pedro las conquista, pero Jorge las encanta. Sea cual sea su gallo, llévese este inolvidable paquete con dos videocasets y un portavideo gratis, llamando al 1-800-34-DATEL. Anote 1-800-34-DATEL. Por el colorido sin igual que enmarcan nuestras tradiciones, se pinta solo. Y las fiestas decembrinas con la alegría de la familia artística se une a los festejos de la gran familia mexicana. Felicidades les desea Galadición con el sabor de México. Ya vio la película, ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba, Richie Valens' Greatest Hits. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Valens. Ordene llamando al número en pantalla. Música que abarca a tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Valens era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba, Richie Valens' Greatest Hits. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes, solo 14.95. Y ahora en disco compacto, solo 16.95. Escriba o llame ahora. No queme sus oportunidades para un gran futuro trabajando en un empleo que no le ofrece nada. Emprenda la carrera de soldador en las National Technical Schools y gane buen dinero. Usted se lo merece. Le enseñamos todo lo que debe saber y hasta le ayudamos a conseguir trabajo cuando se gradúe. Hay ayudas financieras y califica, pero debe tener tarjeta de residencia permanente o temporal. Llame a National Technical Schools. 800-325-9700 y encienda la llama de su futuro. 800-325-9700. Aquí Víctor Clodin está abierto diariamente hasta las ocho, hasta Navidad. Aquí ya sabe que es muy fácil comprar sus regalos en Víctor Clodin porque crédito es gratis. Compre este trinismo traje pronto en un crédito máximo. Y con el trinismo traje usted recibe esta camisa de vestir y esta corba cocina absolutamente gratis. Y juguetes gratis para todos los niños. ¡Feliz Navidad! Víctor Clodin, 242. Surbraduid, en el centro de Los Ángeles. ¡Feliz Navidad! 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 La campaña de justicia laboral se ha convertido en la herramienta indispensable para que en caso de un accidente de trabajo usted reciba la ayuda médica legal que necesita. Recientes estadísticas demuestran que quienes han hecho uso de esta herramienta de justicia han recibido mejor tratamiento médico, terapia, rehabilitación y además una mayor compensación económica. Llámenos y beneficiese. Centro de Protección Legal. Teléfonos imposibles de olvidar. La internacional empresa Yagualica presenta a sus artistas exclusivos, los ídolos de la California, los kinkis. Ya están a la venta sus nuevos éxitos, Rosa con Espinas. Ni Timotea. Sea por Dios. Exícalos en su discoteca favorita y para contrataciones, llame al señor José Gutiérrez, presidente de la empresa Yagualica, al 714-972-8509. Hola amigos, Carlos Hidalgo para Pirelles, casa famosa de los peces Red Tags. Dos locaciones para servirle. Dodge y Pigo en Southgate, Ford en Bellflower. Este fin de semana en Dodge tenemos un 88 Hyundai XL, 39.95. Un 87 Ford Tempo, solamente 39.95. Pirelles Dodge en Jeep Eagle. Home Beach Freeway, Burstown, Exit, Southgate. Pirelles Ford. 91 Freeway, Lakewood, Exit, Bellflower. Hola amigos, Carlos Hidalgo para Pirelles, casa famosa de los peces Red Tags. Dos locaciones para servirle. Dodge y Pigo en Southgate, Ford en Bellflower. Este fin de semana en Dodge tenemos un 88 Hyundai XL, 39.95. Un 87 Ford Tempo, solamente 39.95. Pirelles Dodge en Jeep Eagle. Home Beach Freeway, Burstown, Exit, Southgate. Pirelles Ford. 91 Freeway, Lakewood, Exit, Bellflower. Cuando se trata de la televisión internacional vía satélite, hay quienes gustan de ver buenos espectáculos. Y hay quienes prefieren darlos. No entiendo nada. La revista Orbital le informa mensualmente la programación de más de 100 canales. Sus horarios, códigos, estrenos, programas especiales, musicales, deportes, todo. No se desorbite. Mejor tenga en casa Orbita. La revista más completa del mundo. Comenzando por el nombre. Soy Mar. El restaurante Hostinería El Siete Mares anuncia la ampliación de su local en el 2747 Brooklyn Avenue en el este de Los Ángeles. A mayor capacidad, mejor servicio. Como siempre, lo mejor en comida de mar. Nuestra especialidad son los mariscos. Tenemos la mejor clase y los mejores precios. Le esperamos. 2747 Brooklyn Avenue entre La Soto e Indiana. Somos los pioneros. Y si no, le invitamos. Venga y compártelo. Ya no llores. Aprenda a manejar en Cóndor. Cóndor tiene los mejores instructores e instructoras. Si aprende en Cóndor, no le pasará esto. Y por supuesto, esto tampoco. Aprenda a manejar en Cóndor, aunque no sepa leer ni escribir. Ah, si le han dado un ticket de tráfico por manejar, tomado. Cóndor, si quiere aprender a manejar trailers o camiones de carga, Cóndor. Llámenos al 254-9201 de Cóndor. Y ahora, Salón de Belleza. Por el colorido sin igual que enmarcan nuestras tradiciones, México se pinta solo. Y las fiestas decembrinas con la alegría. ...de la gran familia mexicana. Felicidades, les desea Galavisión con el sabor de México. ¿Alguna vez ha soñado con tener un collar de perlas? Ese sueño ahora puede hacerse realidad. Y no solo un collar de perlas, luzca un hermoso brazalete, un dije y unos elegantes aretes. Todo hecho con perlas de Mallorca. De la misma forma que las ostras producen perlas, nuestras perlas fueron cultivadas bajo un riguroso y sofisticado proceso. El collar y el brazalete incluyen una cadenilla de protección de plata bañada en oro de 18 filates. Ordene ahora un sueño de toda la vida. Reciba en su casa estas joyas finas, el collar, el brazalete, el dije y los aretes, por solo 99 dólares. Le enviamos también un certificado de garantía del fabricante por 10 años, con número de serie exclusivo para usted y un libro de explicaciones para el cuidado de sus perlas. Marque el 1-834-DATEL. Esta oferta es limitada y no se vende en ciendas. Regálese o regale un sueño. Marque 1-834-DATEL.